Bien, y ahora sí vamos con las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Todd Robison, que precisamente asistió esta tarde a esta actividad en el organismo judicial y los reporteros aprovecharon para cuestionarlo acerca de las declaraciones de alias ECO en cuanto a la estructura en la línea que también supuestamente tenía conocimiento Estados Unidos. Tomado nota de sus comentarios, sabemos que es un caso que todavía está en desarrollo. La verdad es que para mí tiene poco sentido. Ustedes saben que nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, ha estado un aliado muy de cerca con la CICIG, con el organismo judicial. Yo, personalmente, he hablado sobre la lucha contra la corrupción y para más transparencia desde mis primeros días en el país. Entonces, de mi juicio no tienen sentido los comentarios de él.